El arte es parte de la identidad de Punta del Este, es por eso que en cada programa te vamos a estar mostrando o una galería o un artista. En este caso visitamos la galería de renombre internacional Zipas, que se encuentra en Manantiales. Hola, soy Renos Zipas, el creador de esta galería, las Galerías Zipas alrededor del mundo, y ahora los invito a dar una vuelta para descubrir este espacio y estos magníficos artistas que estamos presentando en este momento. Hemos cumplido un año de actividad en este galpón y 30 años cumple la galería, cumplió hace un par de meses la galería de París, en la cual comenzamos en el año 90. Luego abrimos una galería en Atenas, luego en Ginebra, luego en Bruselas. La semana pasada abrimos una nueva galería en Knoc, un balneario cerca de Bruselas. Después abrimos Montevideo, hace ya 10 años. Y Punta del Este, esta es nuestra tercera y última, lo espero, galería, en la cual tiene unos 700 metros cuadrados. Está en una chacra, lo que se llaman aquí las chacras marítimas, de 6 hectáreas. Se construyó un galpón fantástico, con características bien de una galería, grandes salas, un depósito, una cocina enorme, para acoger amigos y hacer escenas con coleccionistas. Y esta exposición es una exposición de grupo que tiene más de 40 artistas, más de 60 obras y es una recopilación de todo lo que hemos hecho en estos 30 años. Es decir, artistas tremendamente establecidos y artistas jóvenes. Los valores son de lo más, digamos, modesto hasta cosas bastante elevadas en precio. Pero lo que es muy interesante es que es la primera vez en el Uruguay y en esta zona que se muestran artistas de un nivel internacional que la gente acá todavía no las ha visto. Como es el caso de Tony Ursler, Takis, el escultor Takis, que tuvo una gran retrospectiva en la Tate Modern el año pasado. Falleció justo en ese momento, a la edad de 93 años. Peter Halley, Vera Luter, Gilbert and George, James Siena, David Reed. Son nombres excepcionalmente importantes en la historia del arte actual y muchos artistas que siguen latinoamericanos. Darren Almond, que es una gran estrella, que va a ser este año toda la estación de Bond Street, del tren del metro en Londres. Después, aquí tenemos muchos latinoamericanos. Pablo Reynoso, Ricardo Lanzarini, Marco Maggi, que vive en Nueva York y que ha hecho exposiciones en el New Museum, en el Drawing Center. Bueno, tengo que recordarme todos los nombres de los artistas que hay acá. Yaman Duca Noza, que hizo la Bienal de Venecia el año pasado. Fernando López Laje, que es el gran profesor del arte abstracto acá en Uruguay, que es un tremendo pintor, tremendo pintor. Una joven, muy joven uruguaya, que se llama Rita Fischer. José Manuel Broto, que es un gran artista español, gran pintor español. Después está un joven argentino, Sir Gismond de Vallée. Hay una cantidad enorme de artistas, no puedo todos saberlo de memoria. Y esperemos que toda la gente va a venir a visitar esta exposición, ya que el concepto de esta galería es estar en el medio de la naturaleza, en el medio del campo. Y romper esa tradición de las galerías de la ciudad, donde los coleccionistas llegan con el tiempo contado, el auto que los espera afuera o el taxi. Y que entran y que miran el reloj constantemente, conversan tres minutos y están apurados porque está la galería de al lado que los está esperando. Acá la gente viene, se sienta, toma un café, se toma un cóctel, se come algo. La gente se va, en general, no se van antes de las 12 de la noche. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.